Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo de un juego de estos que me he comprado ahora en verano, de estos de oferta, un plan, espero, yo no soy muy miedoso, no creo que me vaya a chillar como algunos cuando ponen un vídeo, pero bueno, nunca sabré hasta que lo juegue si realmente me asusto o no me asusto. Voy a recordar un poco las teclas y vamos a empezar y a ver que tal el juego. Nueva partida Yo voy a poner normal porque cuando yo no conozco un juego me gusta jugarlo en normal y vamos a ver que tal Gracias por ver el video. Gracias. La ambientación muy buena por ahora No. 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 No lo entiendo. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que había encontrado en la montaña y que le había estado esperando. Workhorse está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Se ve que hay alguien que... Él debe ser como una especie de periodista y se ve que hay alguien que... Que le ha pasado ese informe. Que trabaja aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Todavía no controla el personaje. Lo está haciendo todo. Ahora a lo mejor ya sí. Voy a ver. Los objetivos se han actualizado en tu libreta de periodista. Tabulador que contiene la nota N y las... Y los... Bueno. Tabulador. Nota. Documentos. Cerrar. Hostia. Que susto, tío. De repente se me ha cerrado. Y la cámara se fue directamente afuera. Y este... ¿Qué hago? Si le doy. F... Debe ser inspeccionada. Aquí no veo nada raro. Y la F debe ser inspeccionada. Aquí no veo nada raro. para usar la videocámara, pulsa el botón la estoy usando la N la N ya ves, voy cagado, corre mantén pulsado mayúsculas no puedo de aquí y los coches, ¿esto se puede investigar? no sé para qué sirve la cámara y aquí no me deja ir tampoco me deja ir por aquí la verdad es que te pone en tensión el juego mira que yo no soy de... de cagaito agacharse por aquí me meto guardando siempre con la videocámara activa puede acercar y alejar la cámara con la ruleta seguro que pueda subir por aquí, ¿no? por aquí nada, habrá que ir por aquí para sortear un agujero pulsa espacio mientras no sé cómo el espacio y ahora para hacia arriba pulsa espacio si, me va bien que me haga un tutorial porque no me estoy enterando de nada llave me imagino este juego jugándolo cooperativo, tío yo siempre digo, tío ¿cuánto ganaría? pulsa la F para la visión nocturna es que no veo nada, tío, la verdad a ver siempre antes de ir a otro sitio mejor investigar, ¿no? porque nosotros somos investigadores pero bueno ¿qué es eso? ¿qué es eso, tío? a ver y que hagado, tío para colarte muévete hacia hacia el agujero ah, vale pulsa el botón izquierdo de ratón para cerrar ya quiero cerrar pulsa el botón izquierdo de ratón para coger batería le he cargado la batería o algo así voy cagao voy cagao ¿esto qué es esto, qué es esto, qué es? voy a cerrar que no me fío un pelo la J para sistema de psiquiatra número de expediente 174 iniciales fecha sexo masculino estado de la terapia el paciente afirma haber progresado a estado del sueño lucilógeno autoridigido se observa una actividad del motor morfénico sin precedentes continúa a fase 4 del programa hormonal diagnóstico la pirometría no reveló acumulación bronquial bueno vamos a ver esto no se puede hacer nada ¿esto qué es? ¿esto qué es? ahora tengo esta aquí ya ves estoy cagado puedo ir por aquí o puedo ver ¿qué es esto? tampoco estos tienen que ir por donde ellos quieren tengo cagado estoy cagado tengo por ahí por ahí no me gusta si hostia que es esto tío me cagado hostia hostia que es esto tío me cagado Me he cagado, tío Mira que te digo que yo no me asusto Pero me he pegado un susto, tío Me cago aquí, tío ¡Ah! ¡Ay! ¿Tú qué ves? ¡The variants! ¡No puedes luchar! ¡Tienes que morir! ¡No puedes deslizar las puertas de seguridad y control! ¡Hostia! ¡Chávez! ¡Que cague! ¡Chávez un cuerpo aquí, tío! ¡Estoy cagado, tío! ¿Qué me dice? ¡Batería, tío! ¡Chávez! ¡Estoy cagado, tío! He visto un pavo He visto un pavo meterse aquí, tío ¡Qué susto, tío! ¡Ah! ¡Qué susto, tío! ¡Y tú quién eres! ¡Chávez, que susto, tío! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Merciful God, you have sent me anapostle! ¡Guard your life, son! ¡You have a calling! ¡Ah! ¡Ya ve! Nuevo objetivo Escapar de mi manicomio Acceder al control de seguridad El objetivo se ha actualizado En tu libreta Pues bueno Creo que lo voy a dejar aquí Mi primer contacto ha sido Espectacular Me ha gustado mucho Yo no soy de asustarme Pero... No es que me haya asustado Sino que no me lo esperaba Y te pega la impresión esa Y todo lo que habéis visto No ha sido una reacción Como en muchos vídeos se ve Que el tío está chillando falsamente Sino ha sido Por lo que te digo Bueno, me ha asustado, tío Me voy a quedar aquí Y voy a seguir haciendo Algún capítulo que otro Y... El juego está muy, muy guapo Muy, muy guapo Sí señor Ha sido una compra Que ha valido la pena Tío, ahí, siB Pero aquí voy a la reducción Y me voy a strict O lo que jeff Te lo harí Tío, ahí